¡Eche luego a las leyes! ¡Vamos, seguí! ¡Echo el pedro que se haga! ¡Echo, se le doy! ¡Echo, se le doy! ¡Echo, se le doy! ¡Echo, se le doy! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Ada, doctor! ¡Echo a la leyes! ¡Oye, doctor! ¡Echo a la leyes! ¡Oye, has to rendezvous! ¡Gracias!